... Estamos todos felices porque las dos escuelas volvieron a su edificio histórico y por lo que significa esto para los roquenses, realmente también no hay que dejar de olvidar, no hay que olvidarse de dónde venimos y lo que pasó. Entonces, bueno, el compromiso por seguir trabajando para tener una niñez y una adolescencia que nos haga este tipo de cosas, que quiera lo público, que valorice la escuela pública y esperemos que nunca más en la provincia nos vuelva a pasar una cosa adentro. Justamente su discurso, usted destacó por qué pasan estas cosas. Bueno, fundamentalmente por la descomposición familiar, por padres ausentes, por la pérdida de valores en la familia, por todos aquellos aspectos que hacen al deterioro como sociedad que estamos llevando adelante. Bueno, hay que seguir trabajando en esto, mejorar las políticas públicas, involucrarnos todos como sociedad de nuestra niñez y nuestra adolescencia y bueno, quizás algún día no nos pasen este tipo de cosas. Gracias a Dios también hay que destacar que son hechos muy aislados, no es que habitualmente nos destruyen las escuelas públicas de la provincia, pero hay que seguir trabajando en esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!